Tú viniste aquí, fue lo mismo que yo El sábado ya está dejada Dice que se le dio Y que hoy no le importa nada Y se me rea, pa' que yo la vea Se pegó a besarme, pero se voltea Me dejó con las ganas, pero no me gana Le gustan los mayores, se va pa' mi cama Y se me rea, pa' que yo la vea Se pega pa' besarme, pero se voltea Me dejó con las ganas, pero no me gana Aunque yo sea menor, ella se va pa' mi cama Pero no me tiene nada Cristi y yo me voy, no me he escuchado Ni una baby la muerte pa' carajo Ella me tiene muerto, no quiere dueño Yo voy su culo y me llevo que me trajo Baby, por ti me pago, no me busco un trabajo Ni una baby la muerte pa' carajo Ella me tiene muerto, no quiere dueño Yo voy su culo y me llevo que me trajo Baby, por ti me pago, me voy hasta abajo Si te ponen bruto, yo mismo lo trabajo Julita no tiene dueño, me tiene muerto Yo vi todo eso y me llevo quien me trajo Tú viniste aquí, por lo mismo que yo El sábado ya está dejado Dice que se le dio Y que hoy no le importa nada Y se menea, pa' que yo la vea Se pegó a besarme, pero se voltea Me dejó con las ganas, pero no me gana Le gustan los mayores, se va pa' mi cama Y se menea, pa' que yo la vea Se pega pa' besarme, pero se voltea Me dejó con las ganas, pero no me gana Aunque yo sea menor, ella se va pa' mi cama Baby, por ti me pago, no me pago Baby, por ti me pago, no me pago Baby, por ti me pago, no me busco un trabajo Ni una baby la muerte pa' carajo Ella me tiene muerto, no quiere dueño Yo vi su culo y me llevo que me trago Baby, por ti me pago, no me busco un trabajo Ni una baby la muerte pa' carajo Ella me tiene muerto, no quiere dueño Yo vi su culo y me llevo que me trago Baby, por ti me pago, no me busco un trabajo Ni una baby la muerte pa' carajo Ella me tiene muerto, no quiere dueño Yo vi su culo y me llevo que me trago Gracias por ver el video